Por las medidas sanitarias aplicadas por la pandemia y la vacunación, la influencia está a la baja porque en 2019 se registraron 369 defunciones y este año no se registra ninguna defunción a causa de la enfermedad. Comparado con los años pasados, a esta época ya teníamos varios de cientos casos en nuestra República Mexicana. En la temporada estacional 2019-2020, en Yucatán se registraron 149 casos positivos y seis defunciones, mientras que este año, desde que inició la temporada, el 27 de septiembre pasado, no hay defunciones. Sin embargo, es importante no bajar la guardia y aplicarse la vacuna, dejando a un lado los mitos que haya a su alrededor. Es una vacuna segura, es una vacuna accesible y es una vacuna de fácil administración. Es importante no hacer caso de aquellas páginas de internet o YouTube en las cuales no hay una seriedad académica en los mismos. No es real que la vacuna ocasione autismo, no es real que la vacuna ocasione pérdida para embarazarse y no es real que la vacuna provoque influenza y lleve a alguien a la mortalidad. A la fecha, solo se registró un caso en el país de influenza y COVID-19 de forma simultánea. La diferencia de los síntomas entre ambos padecimientos es un reto clínico, porque en la fase aguda, los cuadros y los síntomas de COVID-19 e influenza son similares. Sin embargo, la biología molecular y tomografía computarizada determinan diferencias, en especial en aquellos pacientes que requieren hospitalización. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán, te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.